¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que paséis por ahí Hoy os traigo el unboxing de un teléfono, un smartphone de BQ Se trata del BQ Aquaris C, así que vamos con el unboxing y la preview Este dispositivo de BQ se encuadraría dentro de la gama de salida Ya que es un dispositivo bastante simple, por así decirlo Y que tienen unas características bastante limitadas que veremos más adelante En cuanto a la caja, pues tenemos Aquarius C, el modelo en la parte superior aquí Y veis una C gigante en medio que ya nos va a decir y nos va a avisar de lo que tenemos En la parte inferior tenemos la capacidad 16 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM La marca BQ, en la parte inferior BQ, parte izquierda Aquarius C Y lo que supongo que puede ser el color En la parte derecha no tenemos nada, aparte de BQ Y en la parte superior las gotitas de su signo, de su símbolo Y en la parte inferior, más bien trasera, vamos a tener algunas de las especificaciones Que podemos ampliar un poco para echarle un ojo Creo que ha ampliado demasiado Para ver más o menos lo que tiene De todas maneras ya lo veremos más adelante Veis que tiene la cámara trasera El lector de huellas, también la pantalla Y aquí tiene pues algunas consideraciones de la cámara Como su grabación, la cámara de 13 MP trasera El cual con Snapdragon, que tiene GPS, en fin Bluetooth y todas estas cosillas que vamos a ver más adelante Y poca cosa más Aquí abajo pues vamos a tener el e-mail Ya que este teléfono es un iSIM Es de solo una SIM Tenemos el color negro este en concreto El navy black Otra vez nos repiten la memoria de almacenamiento y demás Y aquí pues tampoco Nada más que enseñar Solo que pone que el sistema se quedará con 9.4 Después de instalarse Cosa que no es muy prometedor Y bueno pues poca cosa más que debamos añadir aquí en la caja Así que vamos a irnos directamente al desempaquetado Siempre recuerdo que las cajas y los productos que yo enseño Puede que no sean exactamente igual que como se compren Por eso los unboxing pues son meramente orientativos Porque como digo son terminales de prensa Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos Evidentemente es el teléfono Pues que lo veremos en la preview Evidentemente un poco más adelante En la caja donde venía apoyado el móvil Veis que nos va a traer el pincho extractor Así como la documentación del dispositivo Que por lo general puede ser la guía de garantía Y la guía de usuario Este por lo que sea pues solo trae aquí la guía Como estoy observando aquí Begoo.com Y lo único que trae pues es unas instrucciones Y poca cosa más Yo creo que este será la guía de garantía Porque tampoco lo cuenta Y aquí el pincho extractor Lo siguiente que nos encontramos Es un cargador USB tipo C Un cargador que cuenta con la tecnología Quizchers 3.0 A ver si ampliamos y se ve mejor Aunque no enfoca ahora Quizchers 3.0 de Qualcomm Como estoy observando Y aquí tenéis pues los datos de carga y demás Que a mucha gente no sé por qué cosa Pues le interesa este tipo de datos Por último el cable de carga y datos USB tipo C No trae nada más No hay espacio Así que yo diría que este terminal no trae auriculares Aunque pues como digo No hay suficiente espacio Veis esto se queda así Así que igual no tiene auriculares Cosa pues oye un poco extraña Porque casi todos los terminales de este tipo de gama O muchos para no ser tampoco tan alarmista Traen auriculares Pero oye este en particular no lo trae Así que bueno Esto es todo lo que tiene este dispositivo en su caja Así que ahora vamos con la preview Es decir con las características técnicas y físicas del dispositivo Empezamos con el diseño del dispositivo Primero sus medidas Un teléfono que mide 144,5 de alto por 70,9 de ancho por 8,3 milímetros en 150 gramos Es digamos que un pelín más grueso que su competencia Creo yo Hay teléfonos más finos en esta horquilla de características O sea que digamos que está vamos a decir la media por ser un poco generosos El repaso físico Empezamos por la parte frontal Como no Y tenemos la pantalla Pantalla de 5,45 pulgadas de diagonal 18 novenos Con tecnología LCD IPS Resolución bastante discretita Es HD plus Es decir 1440 x 720 Unos 295 píxeles por pulgada Es decir que es un terminal pues con una pantalla bastante así así Vemos que el cristal es un pelín curvado Es 2,5D Y tampoco encontramos referencia a que sea con Gorilla Glass Tiene un tratamiento anti huellas Aunque eso dicen la mayoría de los fabricantes Y tiene la tecnología propietaria Quantum Color Plus Y un brillo de 450 nits En las condiciones lumínicas más desfavorables Es decir pues que tampoco llega digamos que a la media Muchos ya llegan a los 500 Pero bueno esto ya lo veremos en el análisis Que tal se comporta o no Vemos en la parte derecha subir y bajar volumen Con el power no texturizado No se diferencia En la parte inferior tenemos USB tipo C carga y datos Tenemos el micrófono Tenemos el altavoz y el jack de 3,5 Vemos que en la parte izquierda no tenemos nada hasta llegar arriba Que es donde tenemos la ranura para la nano SIM micro SD Recordad un teléfono de una sola nano SIM Parte superior solo vamos a tener un micrófono En la parte trasera vamos a tener El lector de huellas Vamos a tener el flash LED Y vamos a tener la cámara principal La cámara principal monta un sensor de Samsung Un S5K 3L6 de 13 megapíxeles Apertura focal 2.0 tamaño de píxeles 1,12 en tamaño de píxeles Tiene detección de fase O sea auto enfoco por detección de fase Y graba hasta 1080 a 30 Es su máximo Digamos que es su máximo Su máxima resolución de vídeo No me voy a ir sin antes mencionar La cámara delantera que me la he dejado ahí Porque sí La cámara delantera Tiene una resolución de 5 megapíxeles Apertura 2,0 Resolución de vídeo 1080 por 1080 a 30 perdón Y tiene un flash también Flash aquí colocado Y la monta O más bien el fabricante Es INIX El modelo es HI556 Para más datos Yo creo que es el único fabricante Que en su página web Coloca los sensores que monta Oye pues mira Al menos Yo creo que eso es de agradecer Y vamos por la parte trasera Antes de que me liase Tenemos lo que os decía El lector de huellas Las cámaras que ya la he visto O sea la cámara única BQ Y la parte inferior del todo Pues la comunidad europea etc Es un teléfono que no lo he dicho Construido totalmente en plástico La parte trasera es de plástico Mate Y la parte lateral es Todas las laterales son en plástico brillante El teléfono Sí que es verdad Que no es muy barato 150 euros aproximadamente O sea que como digo Hay opciones más económicas Pero bueno Siempre hay que Hacer el análisis Y ver Pues qué tal va funcionando Porque bueno En fin Ya sabemos que BQ En los precios Tampoco acierta mucho Pero como os contaba Pues ahí siempre Yo tengo que analizar de todo En fin Todo esto Lo gobierna Android 8.1 Y el shock de Qualcomm El Snapdragon 425 Que es un quad core A 1.4 Con la GPU Con la Adreno 308 A memoria Ya os lo comenté 16 de RAM O sea 16 Ojalá 16 de almacenamiento Que se queda en libre Unos 9.4 Y 2 gigas De memoria RAM Que veremos a ver Como cumple esto Cosa que va a estar complicada La parte trasera Estará la batería 3000 mAh Con Quick Charge 3.0 Que además Pues habéis visto Que como incluyen El cargador Pues oye Pues esto que nos Que nos llevamos También comentan En la página Que no se me olvide Audio Tenemos El altavoz Smart PA Y también Pues al ser Qualcomm Suele contar Con el Qualcomm APTX Para Bluetooth Es decir Pues la tecnología De audio De Qualcomm Por Bluetooth Y también tiene Radio FM Que muchos Siempre queremos La radio FM Es una cosa Que nadie O nadie De mi generación Quizás Puede vivir sin ella Las conexiones Tenemos Wifi AVGN AC Hasta de doble banda Yo lo dudaría Sinceramente Pero bueno Eso dice la página Tenemos Bluetooth 4.2 GPS Clonash NFC Y tenemos 4G En su versión En su versión Más Más corta Supongo Tenemos USB tipo C Que ya os lo he comentado Y tenemos Pues Compatibilidad Con Tarjetas Micro SD Hasta 256 Gigas Y bueno Creo que no me dejo Nada más En el tintero Esto es todo Lo que tiene Este dispositivo Y el que Analizaremos En una o dos semanas Para ver Si cumple Las expectativas De algún usuario O no Eso ya a mi Pues no me concierne Yo me limito A hacer el análisis Y las primeras impresiones Las reviews El unboxing Y demás Así que bueno Yo lo que voy a hacer Básicamente Es encenderlo Y ver Cómo se configura Y demás historias Y ya os iré contando Por cierto El BQ Comenta que esta pantalla Es también Infinite Display Pero teniendo en cuenta Que no tiene notch Y que Aunque los marcos No sean los más grandes Que he visto Tiene alrededor De un 73% De pantalla O sea que Infinita va a ser que no Así que bueno Dicho ya esto Creo que no me falta Nada más Así que bueno Espero que os haya gustado Que os sirva A todos Un saludo Gracias por estar ahí Chicos Chicas Adiós